Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Nicolás se enoja, Erika Buenfil así reacciona cuando le preguntan si tendría novio. La reina del TikTok, Erika Buenfil, hace un tiempo fue relacionada con el actor Emanuel Palomares, ex de Irina Baeva, ya que trabajó con el actor en una telenovela y se les vio juntos haciendo divertidos videos. Ahora en una entrevista que tuvo, le preguntaron si le gustaría salir con alguien, a lo que ella respondió, no tengo tiempo y muy segura Erika siguió platicando. No tengo tiempo y no, creo que me detendría. En esta nueva vorágine, por decirlo, no sé si dije bien la palabra de cosas que tengo que hacer, o sea, ya no quiero que nada me detenga en esta nueva racha. Me va a quitar tiempo del tiempo que necesito. Dijo la actriz muy segura de sí misma. Y también Erika agregó lo siguiente, que prefería ser egoísta a estar con alguien. Yo creo, no estoy bien. Ojalá algún día, pero de pronto en mis tiempos libres lo que necesito es estar sola. Me voy de compras, me aíslo un poco, porque sí soy muy solitaria y en esos tiempos libres no quiero ser egoísta. O sí soy egoísta, tendría que estarlo compartiendo con alguien. Entonces yo creo que le echaría a perder la vida a alguien. Mejor quiero seguir siendo egoísta. Sí. Y dedicarme esos tiempos libres a irme al gimnasio. O irme a mi clase de baile, o irme a cenar con amigas. Dijo firmemente la madre de Nicolás Buenfil. Y es que nunca hemos visto a la famosa actriz con un pretendiente, ya que su vida personal la mantiene demasiado privada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que más adelante Erika Buenfil se dé un tiempo para un noviazgo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.